Shawn Mendes cada vez más demuestra sus ganas por querer reconquistar a Camila Cabello. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo van? Desde que Camila y Shawn anunciaron en sus redes sociales que habían terminado su relación amorosa, no hay día en el que sus seguidores no deseen su regreso, sobre todo porque fue una noticia que dejó impactados a todos. Pues evidentemente nadie la esperaba porque hace poco habían celebrado su aniversario e incluso se encontraban en un viaje en México donde habían publicado algunas fotos donde se veían bastantes felices. El mensaje fue contundente. Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como seres humanos es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos, fue el texto que ambos publicaron en sus perfiles de Instagram. Desde ese entonces sus seguidores han analizado cada una de las canciones lanzadas por ambos luego de su ruptura y asegura que todas están dedicadas hacia el otro. Así ha sucedido con la más reciente canción del canadiense, donde habla directamente del dolor que le causó la ruptura con cabello y sobre todo la marca que ha causado en el amor de su anterior noviazgo. Se trata de Cuando te vas, que traduce en español, y es que si bien Shawn nunca quiso pronunciarse ante la ruptura, pareciera que en la letra de la canción manifestó cada uno de los sentimientos, con frases que seguidores han notado y han manifestado que sin duda son una dedicatoria para la cubana. No quiero que te vayas porque no sabía que tenerte era lo mejor que me había pasado en la vida. No quiero pasar página, canta el canadiense, que aunque la canción está acompañada por un ritmo alegre, sin duda el sentimiento que se carga su letra y contenido es bastante emocional. El videoclip muestra su vida como artista mientras ensaya antes de sus conciertos y todo lo que sucede en Tarima, por supuesto. El tema luego de su estreno se ha posicionado en las listas de tendencias musicales del momento porque además de tener un buen ritmo, para nadie es un secreto que fue la perfecta ocasión en la que Méndez quiso enviarle un mensaje a su ex e incluso pareciera que con esto le está pidiendo un regreso. Recordemos que Camila sí ha hablado algunas veces de su separación, donde asegura que la ruptura se vio motivada por sus problemas de salud mental, pues la cantante sufre ansiedad desde hace un tiempo y además asegura que todo empeoró con la pandemia, por lo que la intérprete de Havana decidió tener un tiempo a solas y alejarse del foco mediático para que en medio de su duelo amoroso pudiera darle oportunidad al bienestar y a su salud mental. Y es que ella también lanzó hace poco una canción en colaboración con Ed Sheeran, donde sus fanáticos aseguran que también tiene contenido dedicado a Méndez, sobre todo en algunas frases donde es evidente que sí es una dedicatoria. ¿Dijiste que odiabas el océano y ahora surfeas? Dije que te amaría por toda la vida, pero acabo de vender nuestra casa. Esto sucede luego de que hace unos años, en una aparición del cantante en el show de Jimmy Fallon, confesara que uno de sus mayores miedos son el agua profunda. Sin embargo, después de la ruptura vimos a Méndez compartiendo imágenes mientras surfeaba en Costa Rica. Lo mismo sucedió con Camila, quien poco después de terminar su relación puso en venta la casa que tenía con él en Los Ángeles por más de 4 millones de dólares. Pero bueno, speakers, ¿creen que en algún momento esta pareja pueda darse una segunda oportunidad después de tantas dedicatorias? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. Gracias por ver el video.